The Beat ¡Ahhh! ¡Huegan culiado! Hay que ser una buena táctica para ganar la partida ¿Y si vamos todos mid? A mi me funcionaron una ranker ¿Ves que es un manco de mierda? Jungla puto What? ¡Sos un jungla de mierda! ¡Aprende a rankear! ¡Toma tu mierda de jungla! ¡Rankeá! ¡Rankeame esta! ¿Qué haces? ¿Qué pasa ese? Averiguá que estabas robando mi jungla ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Sos más easy que mi abuela! ¡Dejá de robármela aquí! ¡Supo de mierda! ¡Toma! ¡Cómame! ¡Cállame esta! ¿Vos crees que el jungla enemigo me haga en cara mía en bot? ¡Qué pilotudez! ¡Yo soy el mejor brown del mundo! ¡Y vos! ¡Tenés que farmear! ¡Y tratá de matar al enemigo! ¡Yo no vivo en peligro! ¡Yo soy el peligro! ¡Y le voy a romper el orto a lo demás! ¡Si vos me mostras las chichis! ¡Yo te doy un skill legendario! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que hay muchos tóxicos para acá! ¡Suscríbete al canal!